Hola amigos, con los jacarandá de fondo, hoy estuvimos en la reunión, tercera reunión que hace el SEARE sobre biogás y biometano. Hubo una interesante reunión que convocó a referentes de Argentina, de Alemania y de España. Se trataron diversos temas, tema regulatorio de inyección de biometano en red. La buena noticia es que no hay ningún inconveniente desde el punto de vista regulatorio por el ente regulador del gas para inyectar biometano en las redes. También otra buena noticia, que se consolida Galileo como proveedor de tecnología local para la purificación y el armado de biometano. Es un sistema modular muy interesante y también competitivo a nivel internacional. Y bueno, después se armó linda la última parte de la discusión, donde se trataron diferentes aspectos que pudiera impulsar el biometano en la Argentina. Fundamentalmente una que surgió fuerte ha sido el tema de la descarbonización, la posibilidad de descarbonización, la competitividad de este combustible frente a otros combustibles, la necesidad de la verificación de la huella ambiental que tiene el biometano y la certificación por tercera parte. Cosas también que estamos desarrollando fuertemente desde DC junto también a Intertec en el tema de certificación. Así que bueno, muy positivo, el futuro creo que del biometano es muy promisorio para la Argentina. Gracias.